Música Y ahora vamos a pasar Por un túnel Por el túnel pasarás La doctrina Cuidado con las curvas El viajar es un placer Que no se le sufre En el auto de paz Nos iremos a paz Vamos de paseo Vi, vi, vi En el auto de paz 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 En el auto de paz